En el gobierno hay algo raro que le está creando una mala imagen al gobierno, porque se ve contradicción entre los funcionarios. Uno dice una cosa y después viene otro funcionario y lo desmiente. Hacen anuncio, mejor dicho. Lo primero fue que el director de presupuesto, José Rijo, anunció hace unos días que hoy lunes, hoy lunes, el gobierno del presidente Abinader iba a presentar la reforma fiscal, le iba a presentar al país la reforma fiscal, que es una dentro de varias reformas que está planteando el presidente, entre ellos la reforma fiscal, porque el país no resiste más endeudamiento y hay siempre un déficit, y ese déficit se cubre con deuda. Y va a llegar un momento, y está llegando ese momento, que el país no resiste más endeudamiento. Bueno, pues el caso es, el caso es, que desmintieron y dijeron que no. Un funcionario de primera categoría dijo que no, que la reforma no iba hoy. Y hoy temprano, oigan esto, sale en todos los periódicos que el gobierno, a través del presidente de la república, en la famosa rueda de prensa de los lunes, que le llaman la semanal, iba a anunciar el presidente la fusión de algunos ministerios y la eliminación de algunas instituciones. El país estaba a la espera de ver cómo se iban a producir lo miren aquí. Gobierno anunciará hoy fusión y eliminación de entidades públicas. ¿Quién lo anuncia? Lo anuncia el ministro de administración pública. El ministro de administración pública. Y entonces, ¿quién lo desmiente en el día de hoy? Lo desmiente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y dice que no, dice el consultor jurídico que hoy no se va a anunciar la fusión de ministerios ni la eliminación de cosas. O sea, le estamos hablando de dos funcionarios del primer nivel. Ustedes van a ver aquí. fusión, este es el consultor jurídico diciendo que fusión de entidades no será hoy. Ahí lo anuncia el consultor jurídico. Que hoy el presidente va a hablar de otros temas. ¿Qué está pasando en el gobierno? Que un funcionario anuncie una cosa y luego otro desmiente y dice que no crea. Y ha pasado no solamente con esos dos temas. Ha pasado con otros tantos temas. Y eso presenta una imagen muy, muy mala en un gobierno. Un gobierno no puede estar anunciando uno una cosa y otro desmintiéndolo. O entrando en contradicción. incluso se están dando situaciones que nada más se dan en este país y nada más creo yo que se pueden dar en este gobierno. Hay un ministro que por cierto viene desde los tiempos de gobierno del PLD. Fue ministro con Leónel, fue funcionario con Leónel y fue funcionario con Danilo Medina, ministro de Danilo Medina. Miguel Mejía Miguelón 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 ha sido un aliado a través de su movimiento Izquierda Unida ha sido un aliado del PLD pero que resulta que Miguelón era muy amigo y fue aliado y fue ataliado político del papá del presidente y amigo del presidente en término personal de Luis Abinader y de su papá José Rafael Abinader Miguelón es de esa familia se pudiera decir pero ojo las cosas tienen que tener límites con el caso del avión que le confiscó Estados Unidos a Venezuela aquí en República Dominicana el avión de Maduro Miguelón le dijo mentiroso al presidente y dijo que era cómplice y el ministro o sea y donde usted va a ver unas cosas así que no sé las cosas de este gobierno son hasta cómicas y se quiere el ministro diciéndole mentiroso yo no había visto algo igual yo no había visto algo igual así es que señores esas son de las cosas que uno dice pero bueno y en qué país que estamos porque no un ministro se supone y en qué país del mundo dice que un ministro va a desautorizar a su propio gobierno porque ya él es parte del gobierno porque es ministro de este gobierno heredado del otro pero es ministro puro al fin le va a decir mentiroso a un presidente y va a enfrentar al presidente porque Miguelón es pro Venezuela es pro Maduro Miguelón es amigo de los venezolanos que por cierto hoy Diosdado Cabello que ya había amenazado al país con el asunto del petróleo que lo iba a esperar en la bajadita hoy le cobra dice él 300 millones y pico de dólares que República Dominicana le debe a Venezuela mírenlo aquí por ejemplo quien gobierna República Dominicana papel de estúpido papel de estúpido después salieron hay que responderle a Venezuela pague primero los 350 millones de dólares que le debe a Venezuela en petróleo para que tú tengas moral para hablar del pueblo de Venezuela 350 millones de dólares nos debe República Dominicana así es muy fácil eso fue lo que hizo el de Paraguay que nos debe 300 millones inmediatamente surgió un documento entre bueno miren hoy este le cobró en la otra semana porque por eso hay que ser coherente en la otra semana yo dije que el presidente y a República Dominicana no le convenía o sea no era prudente embarcarse en este tipo de discusiones yo lo dije en la otra semana entonces mira y sea lo que sea eso de llamarle mala paga al gobierno de que le pague primero eso deja más parado no sé pero no estoy de acuerdo con ese proceder honestamente no estoy de acuerdo con ese proceder creo que que ciertamente si usted debe debe de pagar no sé pero creo que el gobierno incluso hay quienes critican que Abinader le esté contestando a Diosdado Cabello hay quienes critican y dijeron que no era correcto Abinader contestarle a Diosdado Cabello que hasta inoportuno hasta inoportuno